¡SANIGUEL! ¡SANIGUEL! Aquí está, su banda orquesta, ¡SANIGUEL! Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción ¿Para qué bailan la gente más alegre de la fiesta? ¡Allá hay mayón! Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción De Zambisa para el mundo, su banda orquesta, ¡SANIGUEL! ¡Ay cariñitos! ¡Cariñitos y cariñitos! Como quieres tú que te quiera cariñitos y de tu amor No me das ni un poquito, cuando yo te miro te haces las disimuladas Pero mi amor, no me quieres nada ¿Cómo quieres tú que te quieran cariñito? Sigo tu amor, no me das ni un poquito Cuando yo te miro te haces la disimulada Pero mi amor, no me quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme para olvidar Que en mi vida existes tú Y este saludo Para la familia Baila Allá en Boyacuto Y este es el mambo que a mi me gusta Y que vivan los friostes Jorge San Pucho Y su banda orquesta San Miguel Ay, buscando un amor Ese que me haga feliz ¡Feliz, feliz! Como una nombriz Ando buscando un amor Para sentirme feliz Quiero encontrarte mi amor Para poderte decir ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mi cielo? Que no te puedo encontrar Te busco en mis noches Te busco en mis días Y no te puedo encontrar ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mi cielo? Que no te puedo encontrar Déjame buscarte Quiero encontrarte mi amor Aquí con todos los muchachos de la banda De la banda orquesta San Miguel Te amo Te amo Te amo a dar todo el amor del mundo Ando buscando un amor Para sentirme feliz Quiero encontrarte mi amor Para poderte decir ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mi cielo? Que no te puedo encontrar Te busco en mis noches Te busco en mis días Y no te puedo encontrar ¿Dónde estás mi vida? ¿Dónde estás mi cielo? Que no te puedo encontrar Y después de encontrarte seré feliz Y bailar con la alegría De la San Miguel de San Miguel ¡Muchas gracias! ¡Aplausos para los muchachos! ¡San Miguel! ¡San Miguel! ¡San Miguel! ¡San Miguel! ¡Fuerra!